¡Listo! Hola, ¿qué tal? Un saludo a Shanna Films. Somos Pressway, un río de Rock Pop Experimental. Queremos invitarlos a nuestro próximo concierto en la Ciudad de México, que era este jueves 13 de julio en el Teatro Sexto Naraña. A las 8 de la noche, los vueltas están en la ventajilla. Hay respuestas para estudiantes y maestros. Por acá los esperamos.